Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Oña y estoy muy muy feliz de tenerlos un día más aquí en su canal. Mis niñas, muchos de ustedes me han estado mandando muchísimos mensajitos a mi Instagram, también comentarios en mis videos de que querían ver a dos personitas que son súper importantes para mí y pues qué mejor que ustedes las presenten conmigo. Ellas son mis hermanas. Muy bien, muy bien. Bueno mis niños, les voy a decir un poquito más o menos de qué se va a tratar este videíto. Yo les voy a hacer un par de preguntitas y obviamente ustedes tienen que contestar con la verdad. Yo sé que ustedes me conocen a la perfección, entonces siento que no va a haber tanto problema pues con eso. ¿Qué? ¿Dónde están listas? Pues vamos a intentar. Voy a decir algo, sí me creía lista, pero ahora que estoy viendo esta cosa aquí la verdad ya me está dando. Un poquito de miedo. Así es, ustedes tienen dos pizarrones en el cual obviamente yo les voy a hacer la pregunta y ustedes tienen que escribir su respuesta en ese pizarrón. En dado caso de que ustedes la contesten incorrectamente, pues va a haber una descarga. Pero eso no es todo porque al final va a haber un castigo que la que pierda pues obviamente lo tiene que hacer. Comencemos con la primera pregunta. Ok, la primera pregunta es ¿qué es lo primero que hago al levantarme? Ya, aquí está. Yo le puse a dar gracias a Dios porque siempre te persinas y ya después te paras, ¿no? Sí, en esta, esta es de mí. Ay, qué triste. Ay, baby. Pero, perdemos. No, no, no. Siempre cuando me levanto siempre me persino y doy gracias a Dios por lo que tenemos ahorita. Ni modo. Ay, Denise. Ni modo. Verduo. Bueno, gracias Corina por ser tan solidaria y tan mental. Esa cosa está prendida. Es que por eso hay un verdugo que les va a ayudar a los toques, pero bueno. Entonces, verdugo, hazme el favor de ayudarme a darle toques a Denise. Ay, Denise. No, becita. A ver, Denise, ya puedo gritar. Ok, toma los dos por favor A ver, espérate, déjame Ay, mi hermanita Todavía me permita viendo el video Y se va con toques Poquito, poquito, poquito Ay, ¿qué? No, no, es... Bueno, Bernardo, muchas gracias Ay, pobrecita ¿Qué haces, gentico? Se te paralizó Y ya no pueden gritar, fue horrible La verdad, si hago esas dos cosas En cuanto me levanto, o sea, me persino Doy gracias a Dios por todo lo que tenemos Pero bueno, vamos con la segunda pregunta Y esperemos si ya contestes un poquito mejor ¿Cuál es mi comida favorita? Ustedes saben que yo amo con todo mi ser Comer, pero vamos a ver ¿Qué saben ustedes? A ver Ok, bueno, no sé Ustedes, mis niños, dénmelo por Bueno, ustedes ayudenme más bien a elegir Si lo tomamos como correcta O como incorrecta Dejen aquí abajito en los comentarios Porque no es sushi Es teriyaki Entonces... Es cierto No, es cierto Entonces realmente, pues, sushi no Así que, leyendo sus comentarios No, perdón, mis niñas Pero les tocan toques A las dos Verdugo, por favor Ayúdame a darle toques a las dos Es sushi de la vida Es sushi de la vida Y aquí son parientes Entonces, verdugo Hazme el favor De ayudarme a darle toques a mis dos hermanas De modo Ay, siento No, no, no Eso se me pone muy, muy, muy nervioso Ya, déjale aparecer No Hasta me pongo chido Ay, Dios Tienen que agarrarla con fuerza Es que así Como que se apellidan Zúñiga Ok, espérate No te creas, espérate Espérate Despacito Cuenta tres Cuenta tres Una Ya no Ya No, ya Ya Ay, no Espérate ¿Se siente bien? No, Andi Bueno Muchísimas gracias Verdugo Por ahí Escarme O sea Ay, no Andi Ya Ya de verdad O sea Yo enferme de la garganta Y luego este Espantapaga Lo que se aparece A través O sea Lo voy a morir En el video No se que da más miedo Si a chacar O los toques Niñas Ustedes saben que siempre Que vamos al sushi Pido teriyaki O sea Pero es que yo lo regalé Es un sushi Pero Ya animo La que sigue La que sigue Vamos con la siguiente pregunta ¿A qué animal Le tengo miedo? Que oh por Dios Lo veo Grito y hago mi escándala Por todos lados O sea Tipos o no Me sentí Yo no me lo sé Yo creo que los tiburones No, son los chicharrones Verdugo Hazme el favor De darle toques A Paulina Ay, ¿por qué? Los tiburones Si te dan mucho miedo Andrea Nunca te meterías Al agua Me dan miedo Los tiburones Pero pues Ya yéndolos Como un poquito Más a lo real Los chicharrones Es a lo que más Le tengo A ver ¿Qué es uno de los chicharrones? Es como un mayate Es como así Eso es un chicharrón Y vuela ¿Eso es un chicharrón? ¿Parece un frigor? ¿Es un chicharrón? Eso parece de la tirita del café, ¿no? Pero bueno Verdugo, por favor Ay, Andy Ni modo, cariño Por esta vez no eras tú sola Debes de tomarlo Andrea, nos agarré Es que me quedó toda chica ¿Cómo? Yo creo que ya me descargó Nadie vio Nadie vio ¿Qué mejor que entonces Mis niños digan Si es válido O si lo vuelve a hacer Pau ¿Ustedes digan? A ver Vamos a ver sus comentarios Andrea, por favor No, mis niños dicen Que una vez más ¿Por qué no los tomaste Correctamente Pau ¿En serio? ¿De verdad? Es que no los hagan Debemos hacerle caso a ellos Fuerte Ay, eso es trampa Ya van, no se electrocuta Chacal ¿Chacal? Verdugo Chacal Verdugo, pariente del chacal Amigo de la sombra A ver tú Despacito Casi pierdes la vida, cariño El chacal Lo voy a ver en la salida Muchas gracias, verdugo Hasta olvidé lo que iba a decir De miedo Es que, bueno, como decía Los tiburones sí Pero pues en lo más real Así en la vida Real, real Ya, síguelo Porque eso ya se puso Cuarta pregunta ¿Cuál aplicación es la que más utilizo En mi celular? Ey, va bien rápido Listo, ya Ey, pero no No, 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 no Ya Pues sí Dele Las dos están en lo correcto Pero Pero tú lo hiciste después A ver O sea, yo te gané O sea No, no Creen que es justo Que me haya ganado Cuando lo abrevió Claro Eso es cierto Ahí sí Está abreviando No, pero es insam Y lo hice Bueno La verdad Se las voy a dar por buenas A los dos Porque sí Denise lo escribiste completo Paulina lo escribió rápido Abreviando Está bien Está válido Se las doy buenas a las dos Quinta pregunta ¿A cuál de mis papás ¿A cuál de mis papás hago enojar más? ¿A mi mamá o a mi papá? Listo A mi mamá No, yo no ¿Qué produjiste? No, a mi mamá Es que con mi papá Peleo mucho Pero Pero muy bien Y mi mamá la amo con todo mi corazón Pero a veces la desquicio más rápido Entonces No, aparte Estás más tiempo con mi mamá Sí A mi mamá Ya te deje pasar una ¿Cuál? Chacal Aparece ¿Sí? ¿Ahora sí me pones? Aparece Con Paulina Por favor No te vas a pasar ¿Sí? No, ya estoy bien Aparte Sí, aparecen conspiraciones Ni contra, ¿eh, niñas? ¿Qué? No te podemos ayudar No ponen de tu parte Como si no fuera Esas y las funciones de hermanas Siempre las podemos Luzir de aquí Chacal Eso es Dale Despacito Una Chacal Tú aprovechas No, nomás les voy a decir una cosa Que sea de una, ¿eh? Porque le subas y le bajas Y así yo no juego, ¿eh? A ella le gustan directo o no Es que me dice bien intenso Chacal Ay, no la lió Órale, órale Chacal, disculpa Se me olvidó Gracias, Chacal Vamos con la siguiente pregunta A ver ¿Cuál de mis mascotas Es mi favorita? No mi favorita Sino que pues Convigo un poquito más con él Porque en sí A mis nueve perritos Los amo con Tommy Yo creo que es El baby Leo Sí, él es mi bebé Muy bien Correctamente las dos Están súper bien Entonces vamos con la siguiente Preguntita ¿Con cuál de ustedes dos Es con la que más peleo? Es que tiempo No es que peleen más Es que son más iguales ¿Sabes? Sí, chocamos un poquito El carácter es muy igual Pero la verdad No seguimos O sea, es como que Discutimos Pero a los dos minutos Oye, Paulina ¿Qué onda? ¿Me publicas en tu Instagram? Sí, entonces Es pelea Te desbloqueo Ay, tú siempre Sí, siempre Bueno Siguiente pregunta ¿Cuál es el mayor miedo Que tengo en la vida? Ay, esto sí Siempre se los digo, eh Siempre Es como que Ay, lo que más miedo Y pobio le tengo a mi vida Es que Sí A ver No Creo que Yo creo que es un trauma familiar Porque es el mayor miedo de todos El peor miedo que O sea, que yo podría tener El perder a Alguien Ya sea de mis hermanas O de mi familia Porque De mis papás Porque realmente Son los que siempre están conmigo Y los que me apoyan En cualquier situación Y siento que Al perder a alguno de ustedes Porque ni de vacaciones Aguantamos mucho tiempo No, no, no Siempre videollamada Cuando estamos viajando Y de que ¡Ah, estás extraño! Regresan Sí Sí Las amo Siguiente pregunta Nuestra historia Más chistosa Yo la tengo aquí Aquí Veamos, veamos A ver cuál de las dos la tiene Si ninguna de las dos Está en la correcta Puede llover O sea Yo sé que no es la más graciosa A mí ni siquiera Me causa gracia Pero sé que es la de ella Es que mira Son muchas Pero yo creo que hay una Que es clásica Les encanta acordar Estar en los videos Y va a ser creada Sí, ¿qué pusiste? Pizar popó de vaca Sí, eso es cierto La que la pisó fue Denise Ah, claro Entre paréntesis Que fue ella, ¿no? Íbamos caminando Y de repente Se le atravesó una popó De una vaca gigante Y clavó su zapato Ah, bueno Porque ya la he contado No sé cuánto es esto Ya encontraré yo la mía Sí Es que estábamos Fuimos a un rancho Mis hermanas y yo Y en eso Denise Iba caminando Y no sé cómo estuvo Que no vio Un sope de popó Ni tal era un sope Pensé que era loto Metió el pie Y empezó a llorar Súper intenso Porque su flat Así su huarachito Se quedó enterrado En la popó Sí, todo de pie Sí Y tuvo que ir a un amigo A sacar su chanclita Porque ella Y a mí también Yo quedé cubierta Toda embarrada De popó Siguiente Siguiente pregunta Nuestra mayor pelea Yo la tengo aquí También esa es Uy La que también la he contado En En Esta Sí ¿Sí? ¿Qué? Esta Toca es muy mentirosa Toca es muy mentirosa Toca es inmediatamente Denise Pero si yo les gustó Listo Es una respuesta nuestra Yo no A lo mejor No Por la cirugía A ella sí le vas a ir a tal cirugía Sí Porque Hay un video Hay un video Donde tú y yo Denise Estamos jugando Con los De esas cositas Y dicen que Estábamos peleando Pero Nos llevamos bien pesados Pero O sea Pero en esta ocasión A Denise Porque sí hay una Tostada voladora Que fue muy famosa También en YouTube Que conté Pero fue una pelea Que tú Sí Las escaleras De hecho Yo entré A separar a las goceadoras Ok Está bien Va Esa pelea fue entre Paulín y yo Si ustedes quieren saber Sobre esa pelea Y que mis hermanas y yo Contemos bien Y que la reactuemos Con lujo de detalle La podemos recrear No Pero a mí me fue bien mal Dejen aquí En los comentarios Y la volvemos a hacer Pero mientras Verdugo Por favor Ayúdanme a Con el lático de tú ¿Qué fue eso? Una masilla ¿Tienes una oportunidad? ¡Ah! ¿Qué pasó? Ella baila el frec ¿Qué tal? Voy a venir aventando Hasta atrás Vas Andy La que sigue Ok Me gusta que estoy ganando Ok Y bueno Vamos con la siguiente Preguntita ¿Cuál es la cosa Más bonita Que hemos hecho Juntas? Yo creo que esta Yo creo que Yo creo que cuando pagamos Un viaje para todos Con nuestros ahorros Creo que Una de las cosas Como más bonitas Que hemos hecho juntas Si esas están lindas Pero ha sido cuando Juntamos como nuestros Ahorros o dinero Pero para Llevar comida A la gente De la calle O sea que realmente Lo necesita O ropa Cuando hemos comprado Como suéteres Y Mentira Quiero cambiar mi respuesta ¿Puedo? No, ya no se puede ¿Ya no? Quería contar la historia Por lo menos No, ni modo Entonces ¿Quién ganó? Ninguna Las dos Las dos perdieron ¿Qué? ¿Ahorita puedo contar Mi historia? ¡Uy! Y llegaste otra vez Hoy no voy a poder dormir Con el tanto susto De este Yo voy a estar así Pues ni modo, hermano Espera, te van a través, ¿no? Súper Me voy a haberme acordado Pero bueno Es que por los nervios Ay, pero despacito Porque me están soñando las manos Chacal Te lo juro, mira Verdugo Verdugo Son parientes Hombre, no llegó Despacito, por favor Poquito Creo, verdugo Que en ese sí Le tienes que dar con todo Ay, no Ay, no Ay, no Ay, ay, ay Sí, porque Lo que nosotros hacemos Es súper lindo Y ustedes No se acordaron Eso sí está No, sí No se acordaron Toques un poquito Más extremos Es que tipo Gracias, verdugo O sea, yo pensé Obviamente Sí me acordaba de eso, Andy Pero yo pensaba Como que aventuras Como en Entre nosotras Ah, como aventuras, ¿sabes? El ayudar a las personas Como cuando fuimos A ver conmigo Ajá Pero yo pensé que aventuras Pero bueno Ni modo, perdimos Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido Mi mayor travesura? Qué rápido Se escuchan Esos plumoncitos Creo que aquí otra vez Yo creo que esto Cuando mi papá se dormía Cuando mi papá Ronca un chorro Entonces Andrea Le veía cara de alcancilla Yo creo Y metía todos los penis En la boca de mi papá Es que era como Ay, y yo lo despertaba Y lo despertaba Y era como Papá, papá Y entonces vi una Como alcancilla Con puros penis Y se me hizo fácil Y de verdad Después de eso Ya no volvió a roncar Cabe mencionar Que Andy tenía como Tres años Sí, estaba chiquita Pero bueno Muy maldosa la niña Siguiente pregunta Aquí es más bien Como para que ustedes Contesten el sí O no A ver Qué tanto me conocen O soy chismosilla Ok ¿Yo les cubriría En alguna travesura O le chismearía A mis papás? ¿Sí o no? Súper Ay, no sean mentirosas Que si no descubrirían Ah, sí Ya nos ibas a empezar A sacar nuestros travesuras O sea O sea ¿Eres espelita a ti? ¿A mí? No Ahí sí te cubierta No, por eso ya dije Que soy así Ya, ya Ahí queda Si ustedes quieren Que les digan Que he cubierto a mis hermanos Así que ellos sepan También Les he así tapado A mis papás De que no sepan La verdad De lo que hacen Den un like A este video Así Denle muchísimos likes Y pues Sí, un video Es válido Es válido Que yo platique Lo que pasó Siguiente pregunta ¿Cuál es mi mayor sueño? A ver Si ustedes saben Que también es algo Que he platicado mucho Con ustedes ¿Se entiende mi respuesta? Yo puse Lograr dejarme un mensaje ¿Tú qué pusiste? Compré en la casa Mis papás Realmente Sí, las dos No, pero Siempre que llego Ajá Con mi familia Que bueno Que son mis hermanas Si nos hemos sentado A platicar Porque el sueño Que tenemos Las tres Es lograr muchísimas cosas Las tres juntas Como hermanas Y poder darle a mis papás Absolutamente Todo Todo lo que ellos necesitan Una de esas cosas Sería comprarles una casa Y que sea la casa Que ellos elijan Y que ellos realmente digan Esa casa es la que quiero Obviamente pues también No por cosa material Sino porque realmente Sabemos que es algo Que mis papis Sí les haría muy feliz Porque pues Casa propia No hemos tenido Entonces Creo que sí sería Como un regalo Muy muy bonito para ellos A regresarles Sí Así que Verdugo Por favor Ni modo A Denise Así que por favor Verdugo Toques A Denise Verdugo Hola ¿Tengo derecho a replicantes En los toques? A ver dime Es que tú siempre has dicho Que lo que quieres lograr En la vida Es dejar un mensaje positivo Para la gente Así es Ese es el objetivo Que tenemos las tres Por eso es que queremos hacer Pues contenido Para todas las personitas Que nos ven Y no simplemente hacer Como contenido de entretenimiento Sino realmente Dejar un mensaje A todas esas personitas Que son espectadores De cada uno de nuestros videos Pero en sí Pero en sí Pues el de la casa Siempre es algo Que hemos platicado Nosotras tres Como hermanas Hacia mis papás Van agarrados de la mano Pero la casa De mis papás Es como De su sueño Ok Una Dos A ver Espérate Agárralos fuerte Ya Y nomás una vez Yo creo que la otra vez Porque fue así No, si mi hermanita Está enferma Siento que con esto Se va a empezar más Porque está gritando Como un gallo enfermo Me duele A ver mis niños ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue muy rápido? ¿O ya ahí le paramos? ¿Fue rápido? ¿Sí? Ok En los comentarios Están diciendo Que sí fue muy rápido Así que verdugo Porfa Bueno, ya vendrá la mía Un poquito más Yo creo que Bueno, mis niños Están diciendo Que fue muy poquito Lo que les dieron A ver Entonces No, está bien Está bien Así juego de hermanas No, supongo Yo sé que Te vas a vengar Te conozco Te conozco Ahorita Con todo Con todo Un gallo, ¿no? Un gallo apachudo Ay, Denise Bueno, siguiente Pregunta Gracias Verdugo Muy bien Ahora ¿Qué hago Cuando me siento triste? Veamos Que tanto me conocen Mis hermanitas Ella Ella ve mis respuestas Díganme si creen Que está viendo Mis respuestas Realmente Las dos Están en lo correcto Siempre que me siento mal O me siento triste Lo primero que hago Es ir a hablar Con mis papás Y mis hermanos Y decirles ¿Saben qué? No quiero estar en la casa Vámonos Y nos vamos de parito Sí, nos vamos Sin hijo Comida Sí, realmente Amo a mi familia Y nosotras lo vemos Siguiente pregunta Verso no te salva ¿Cuál de mis logros Me ha puesto Muy feliz? Pues son primos Hermanos La respuesta Sí, creo que Las dos están en lo correcto Porque Vienen enlazado Ajá Uno de mis sueños Siempre fue como Hacer contenido Para todas esas personitas Que ahorita Gracias a Dios Me ven Y pues Dejar un bonito mensaje O mínimo Transmitirles Un poquito De la Buena vibra Que puedo tener Porque cuando me siento triste Prefiero a veces Pues no hacer mis historias Para no como Contagiarlos Pero cuando estoy súper feliz Entregarlos Lo mejor de mí Para que ustedes También se sientan Un poquito conectados Conmigo Pero sí Las dos están en lo correcto Y bueno Verdugo Muchísimas gracias Por ayudarme una vez más Y bueno Ya casi terminamos Porque solamente Se falta una preguntita Gracias Vamos a ver Qué tanto Realmente Me conocen Y qué es lo que Realmente haré yo Ok ¿Están listas? Es la última ¿Verdad? Así es En una situación De vida o muerte Entre ustedes Y yo Yo a quién elegiría Así es No hemos estado En sí Como en una situación En donde yo tenga Que elegir entre mi vida O la de mis hermanas Pero realmente Siempre 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 Sin dudarlo Sería la vida De mis hermanas Antes que la mía Y una vez Tuvimos una situación Donde tuvimos Que Denisse Tuvo el accidente Que casi O sea No cuando vimos El carro Fue de Daría mi vida Porque a mi hermana No le hubiera pasado eso Sí Un tren se la llevó Sí Ay Sí estoy bien feo En su carro Y eso no me costaría Absolutamente nada De trabajo Al dar mi vida Por ellas Y más porque Ustedes saben Que siempre estuvieron Conmigo Desde chiquita Y siempre O sea Aunque yo no me dejaba Como agarrar mucho Porque era Ustedes hacían El intento De cargarme Y de jugar Conmigo Y cuando Bueno De hecho todavía O sea Cuando necesito De ustedes Siempre están ahí Y sé que son Las únicas personas Que jamás me dejaré El navajo El día que Tuvimos la situación Con Denisse Que estuvo En el hospital Que necesitó Como sangre Urgente ¿Quieres que yo Lo cuente a mi? Sí Yo sé que te afectó Mucho cuando Denisse Tuvo el accidente Y tú querías Donarle sangre Porque yo ocupaba Y no pudiste Porque estás Pues muy chiquita Y estás bien delgadita Entonces pues no eras Candidata para donarle sangre Pero nosotros sabemos Que si era debido Por nosotros Y nosotros Sin pensarlo Te queremos Yo las amo Las puedo abrazar Las amo Abrazos Y bueno mis niños Y bueno mis niños El video Todavía no termina aquí Porque hace falta El castigo final Obviamente Esto no era Solamente los toques Estás de acuerdo Con eso ¿Verdad? Se va a poner Más interesante Se va a poner Se va a poner un poquito Más interesante Así que tu castigo Va a ser Ir a la playa A recoger Completamente Toda la basura Aunque yo sé Que ese no es Un castigo como tal Ok va Está bien No es un castigo Como tal Porque pues vamos a hacer Algo muy bueno Por la sociedad Aunque está enferma Y está haciendo frío Vale la pena Cualquier cosa Así que ¿Qué les parece Si nos transportamos Para allá Con un aplausito Y aparecemos en la playa Va Perfecto 1, 2, 3 Ok Wow No se le transportaron Ya a la playita Qué rico es el clima Te compré Pero bueno Ya que tú fuiste La perdedora Denise Pau Muchas felicidades Gracias Pensé que ibas a perder Tú porque tú eres Un poquito más despistada Pero ya vi que Yo gané De otra manera Ok pues Estamos aquí en la playita Porque tu castigo es Bueno no es tanto castigo Quisimos hacer En vez de castigo Algo más positivo Y te va a tocar Recoger Toda la basura Posible De la playa Ya decía yo Que por qué me hubieras dado esta bosa Ya decía yo Así es Pero entonces Vamos de una vez Para que no se nos vaya el solecito Así que Comencemos ¡Suscríbete! 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 y bueno mis niños nosotros vinimos a limpiar la playa pero nos da muchísimo gusto ver que toda la gente se está sumando a cambiar el planeta podemos ver que casi no hubo basura y eso que dimos toda una vuelta completa así que mil gracias porque cada vez somos malas personas que nos sumemos a tener este planeta completamente limpio en serio estoy sorprendida pero me da muchísimo gusto porque no hay tanta basura o sea fue mínimo lo que contamos es decir que todo se está poniendo su granito de arena así que les voy a dar un super gusto así es y también dejen aquí abajito en los comentarios donde podemos ir a hacer estos actos de bondad pues para obviamente ir las tres hermanas Zúñiga a limpiar o igual otras cositas que podamos hacer hermanas Zúñiga en acción así es, esperemos si les haya gustado muchísimo este video no se les olvide darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a dejar por aquí y nos vemos en un próximo video bye